Ha sido un año intenso, con una actividad permanente durante todo el año, pero en este último tramo del año, como producto de los cierres, de los distintos espacios que se están trabajando en torno al perfeccionamiento y formación al lenguaje artístico, ha sido particularmente intenso. El producto de ello es que hay en este momento en la Biblioteca Central una muestra del taller de mascaradas y la muestra del taller de fotografía en las cuatro estaciones universitarias, con todo un registro que se ha desarrollado durante el año de espacios y personas que viven en la universidad y que desarrollan diversas actividades en nuestro campus. Como parte de esto, también el día juega, vamos a estar haciendo un cierre con todo el equipo de profesores, el equipo docente del departamento, un poco perfilando y mirando lo que ha sido el año como un espacio de sistematización y de reflexión en torno a las prácticas que se han desarrollado y también apuntando a cómo estamos pensando y cómo comenzamos a estructurar una mirada conjunta de lo que va a ser el ciclo lectivo 2017. En torno a eso y en torno a las producciones, algunas de las producciones que se han desarrollado durante el año y que se van a estar mostrando en el espacio del aula de arte, como un espacio donde habitualmente se desarrollan acciones artísticas, pero también aspiramos que el año que viene ese también sea un espacio como de muestra, de producciones, bueno, vamos a estar instalando algunas de las producciones que se han concretado, como te decía, durante el año. ¿Y estas muestras que están en la biblioteca y luego en el aula de arte van a ir a otros puntos de la ciudad? Tenemos el proyecto de que parte de las muestras de fotografía estén circulando en torno al corredor de las sierras del sur a partir de la segunda mitad de enero va a haber una primera exposición en Alpa Corral, con parte de lo que se está mostrando en este momento en la biblioteca y el año que viene vamos a iniciar la actividad del departamento con las inscripciones de los cursos y talleres a fines de febrero, pero vamos a iniciar con una muestra de todas las producciones y es posible que también estas producciones estén rotando. Ya lo han hecho. ¡Gracias!